Hola a todos, en este vídeo vamos a realizar operaciones con estas potencias que tenemos aquí. Como vemos tenemos una fracción en la cual en el numerador y en el denominador se están multiplicando varias potencias con diferentes características, con bases negativas, con exponentes negativos, tenemos aquí potencia de otra potencia. Para hacer este tipo de ejercicios es muy importante conocer bien las propiedades de las potencias. Te dejo en la descripción el curso completo que encontrarás de potencias en mi canal. Vamos a empezar y vamos a hacerlo ordenadito. Primero de todo yo recomiendo que cuando veáis bases negativas analicemos los signos que nos van a quedar para ver finalmente si el numerador o el denominador son positivos o negativos. Vamos a analizar entonces esta base negativa. Menos 27 si está elevado al cubo, ya sabéis, si está elevado a impar se va a mantener el negativo. Aquí va a estar positivo aquí, menos 8 elevado a 5, una potencia de base negativa elevada a impar, mantiene ese negativo, se queda negativo el resultado, entonces voy a tener este negativo que me salía de resolver esta potencia con este negativo de aquí, menos por menos más y luego los positivos de aquí más, así que el numerador ya me quedó tranquila y sé que va a ser positivo. Ya me puedo olvidar entonces de los signos en las bases. Y en el denominador, ojo, a ver, vamos a tener aquí menos 72 elevado todo ello a 4, o sea, tengo potencia de base negativa elevado a par, entonces el resultado va a ser positivo, genial, pues aquí también el negativo se me va, y aquí tengo menos 50 elevado a un impar, que me quedaría el resultado negativo, y luego a su vez elevado a par, que el resultado sería positivo, así que también el denominador va a ser positivo, me puedo olvidar de los signos negativos en las bases. Ya me voy a quedar tranquila en ese aspecto. Segunda cosa que nos tenemos que fijar, las bases. Las bases, si son números compuestos, normalmente es porque buscan en el ejercicio que los factoricemos y que en algunos puntos haya potencias con bases iguales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a factorizar los números que aparecen en las bases en el caso de que se pueda. Entonces aquí tenemos menos 27, que ya dije que me voy a olvidar del signo porque ya sé que me va a salir positivo. 27 entonces, voy a factorizarlo. 27 es 3 al cubo, 3 por 3 es 9, por 3 es 27. 3 al cubo, que a su vez está elevado al cubo, por, ahora, 32 elevado a menos 5, 32 lo vamos a factorizar, 32 es 2 elevado a 5, elevado a su vez a menos 5, por el menos de la base, que ya os dije, que ya me estoy olvidando de él, así que voy a factorizar el 8, 8 es 2 al cubo, por este 25, que es 5 al cuadrado, que a su vez el 25 está elevado al cuadrado, así que lo elevo al cuadrado, y está elevado a menos 6. 72 es 9 por 8, 9 es 3 al cuadrado, y 8 es 2 al cubo, todo ello elevado a su vez a 4. Estoy simplemente factorizando. Estoy yendo rápido porque es algo que ya tenemos una práctica en ello, pero si hay alguno que va más lento y necesita ir haciéndolo, al final el resultado que os tiene que dar es esto. 50, 50 vamos a pensar, es 2 por 25, 25 es 5 al cuadrado, entonces 2 por 5 al cuadrado, elevado a 3, porque 50 elevado a 3, y elevado a su vez a 4. Vamos ahora a hacer algo con todos estos exponentes que tenemos aquí, que están seguidos. Para ello recordamos la propiedad de las potencias, que nos dice que cuando tengo la potencia de una potencia, por ejemplo, a elevado a m, elevado a n a su vez, lo puedo expresar como esa base, elevada a la multiplicación de los exponentes. Ojo, esta propiedad tiene su restricción, cuando la base es negativa, porque si la base es negativa, no podemos aplicar esta propiedad si trabajamos con números reales, si m o n es número racional con denominador pan. Ahí no podemos aplicar esta propiedad. Pero, ¿qué pasa en nuestro ejercicio? Que ninguno de nuestras bases es negativa, así que podemos aplicar esta propiedad sin problema. Vamos a hacerlo. Tenemos aquí 3 elevado a 3 a su vez a 3, entonces escribiremos la base y en los exponentes los multiplicamos. 3 por 3, 9. Por 2 elevado a 5 por menos 5, 2 elevado a menos 25. Por 2 elevado a 3 por 5, 2 elevado a 15. 5 elevado a 2, a 2 y a menos 6. Multiplicamos exponentes. 2 por 2, 4. Por menos 6, menos 24. Vamos al denominador. Y ojo, aquí tenemos una multiplicación de potencias. Elevada a 4. Este 4 afecta a cada factor, no solo a este, porque esté pegadito a él. No solo hago 3 por 4 y elevo 2 a 12, no. Este 4 también afecta a 3 al cuadrado. Ojo con esto, que es un error muy típico. Así que escribiré 3 elevado a 2 elevado a 4. Es decir, 3 elevado a 2 por 4, 8. Por 2 elevado a 3 por 4, 12. Por, seguimos. Aquí lo mismo que hemos dicho. 2 está elevado a 1. A 3 y a 4, pues. 1 por 3 por 4, 2 elevado a 12. Por 5 elevado a 2 por 3, 6 por 4, 5 elevado a 24. Ahora vemos más claramente que hay potencias que tienen misma base y encima se están multiplicando. Tenemos aquí misma base, el 2. Y aquí también, misma base, el 2. Cuando tenemos potencias con misma base que se multiplican, sumamos los exponentes. Es otra propiedad que debemos conocer. Vamos a hacerlo. 3 elevado a 9 por misma base que es el 2 multiplicándose. Pues, sumamos exponentes. Menos 25, ojo, más 15. Por 2 elevado a menos 10. Por 5 elevado a menos 24. Partido todo ello por 3 elevado a 8. Y ahora aquí, escribimos el 2 y sumamos exponentes porque se están multiplicando estas potencias. Sumamos 12 más 12, 24. Por 5 elevado a 24. Ahora, para el siguiente paso, continúo el siguiente pantallazo. Tenemos esta expresión y también tenemos que recordar la propiedad de las potencias que nos dice que si tenemos potencias con misma base que se están dividiendo, como en este caso, recordamos que esta fracción es una división, 3 partido de 9 entre 3 partido de 8, lo que haremos es escribir esa misma base y restar los exponentes 9 menos 8. ¿Por qué? Porque se están dividiendo estas potencias con misma base. Lo mismo tenemos aquí con el 2. Misma base, se están dividiendo, pues restaremos exponentes. 3 menos 10 menos 24 por 5, que también vemos misma base, estas potencias con misma base se están dividiendo también. Restamos exponentes, ojo, menos 24 menos 24, porque estamos restándole 24. Vamos a ver qué es lo que nos queda. 3 elevado a 9 menos 8 es 3 elevado a 1. Pues lo pongo así directamente, no hace falta escribir ese 1. 2 elevado a menos 10 menos 24, 2 elevado a menos 34, y 5 elevado a menos 24 menos 24 menos 48. Este sería el resultado, pero es habitual cuando tenemos potencias en los resultados a las que llegamos con exponente negativo expresarlas con exponente positivo. ¿Cómo lo haríamos? Al final, y este resultado lo tenemos en el numerador, pasamos al denominador, el 2, cambiando el signo al exponente, porque estamos haciendo la inversa, cambiando el signo al exponente, por 5 elevado a 48. Este sería el resultado expresado sin exponentes negativos. Alguno, a lo mejor aquí al principio ya, a la hora de tener estas potencias con exponente negativo, prefiere bajarlas al denominador, porque así está haciendo la inversa, y le cambia el signo. Entonces tendría aquí 2 elevado a 24 por 2 elevado a 10, 5 elevado a 24, y este 5 aquí pasaría también con 5 elevado a 24, y ya directamente sumaría 24 con 24 y 24 con 10, y tendría ya claramente esas potencias en el denominador. Pero da igual en qué momento lo hagáis, la clave es que cuando llegamos a ese resultado, ya os digo, lo más común es cuando tenemos exponentes negativos, expresarlos como exponentes positivos de esta manera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.